Pero esto es importante, como saben el 50% de Vorterix es de Indalo, aunque ahora se llama Grupo Seba, en fin. No porque yo se los haya vendido, sino porque los antiguos socios se la vendieron sin darme la posibilidad de operar, etc. Y oponerme. Claro. A los tres meses de esta nueva relación... O hacer una oferta previa, que es importante. Claro, él querría haber comprado tal vez la parte de Vorterix. Vorterix nunca estuvo por encima de sus gastos, o sea, siempre fue deficitaria, pero había un plan para seguir durante dos años y lograr posicionarse para ganar plata. Básicamente, cuenta Pergolini que esta relación le trajo problemas, no solo para pagar los sueldos, sino también para pagar los impuestos correspondientes. Encima, las expectativas de ganancias por publicidad estuvieron por debajo de lo esperado y eso fue demoledor. Para resumir, y yendo a donde les importa, dice Pergolini, tuve que tomar una decisión. La primera y más obvia era cerrar Vorterix o dejarlo a su mínima expresión, es decir, música y despedir a todo el personal e ir por Indalo vía judicial. Esto es básicamente el resumen de la carta, Pamela. Lo que está explicando Mario es, puse plata en mi bolsillo, la plata que tenía que poner Indalo para salvar la empresa. Cuenta que el 82% del gasto de Vorterix proviene de recurso humano. Cuenta que tuvo que echar amigos, gente que lo ha acompañado a lo largo de su carrera, habla de gente que me acompañó durante varios años y que no tuvo otra alternativa que echarlos. ¿Quién se asoció? 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 Gracias por ver el video.